La noche de este martes se registró un incendio dentro de una casa habitación en la cual se encontraban dos personas atrapadas. Los hechos ocurrieron en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Zapopan sobre los cruces de las calles Cancún y Tlatelolco. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando vecinos de la zona se percataron de grandes cantidades de humo que provenía de una vivienda de dos pisos. De inmediato y como pudieron los mismos colonos comenzaron a organizarse para entrar a la vivienda mientras que unos llenaban cubetas con agua y otros realizaban el reporte a las líneas de emergencias. Después de varias maniobras improvisadas los residentes lograron rescatar a una señora de 90 años de edad que se encontraba en el segundo nivel de la finca y que resultó totalmente ilesa y a su hijo de 50 años que presentaba quemaduras en el 30% de su cuerpo. Después arribaron bomberos de Zapopan que terminaron de sofocar el fuego y paramédicos del servicio de atención médica de urgencias que también acudieron hasta este punto para valorar al herido y después trasladarlo hasta el puesto de socorros Cruz Verde Las Águilas, mismo que fue considerado como grave. Se desconocen las causas de este incendio, sin embargo algunos vecinos refirieron que el mismo hombre herido podría haber dado origen al estar consumiendo algún tipo de enervante. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.